¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Mi amor, ¿qué pasó? Feliz dominguito, feliz dominguito, ahí voy mi princesa Ahí voy, ustedes pueden creer que Cristán cuando nació vivíamos ahí, en ese edificio, en esa torre La locura, el tiempo vuela At least I did it, I mean, I did it That's, you call that, baby You know that's like, you're putting fuel, 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 so I can do it, again, and prove you wrong Yeah, I want you to do it, I want you to go to that boat pack Which boat? Yeah, like, do it, like, further You're not going anywhere You're not going anywhere You're not going anywhere No, 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 no ¡Gracias!